Falta poco para el Draft y los equipos en la Liga clasifican a candidatos con creciente intriga. Las pizarras del Draft ya cuelgan en las salas. Álvaro Martín sabe las buenas y las malas. Pablo Viruega conoce a los equipos. Sebastián Christensen sabe de los jugadores con anticipo. Eduardo Varela nos va a acompañar. La mejor época del año ya va a comenzar. El NFL Draft, jueves en ESPN Deportes. ¡Gracias!